Muy buenas noches, gracias por este espacio. Creo que cumplir 25 años es una cosa muy linda, que te nace una acción de gracias desde el corazón. Yo ya lo he cumplido y creo que es una experiencia muy bonita. Desear al Padre Bogus que siga en este camino, en su fidelidad, al seguimiento del Señor y que también se abre más al pueblo, más hacia los más necesitados de nuestra parroquia, que es una parroquia muy extensa, muy grande, y que le pedimos que Él llegue hasta ellos, hasta el corazón de cada uno de los parroquianos, de los fieles de la parroquia. Y felicitar al Padre Bogus por esta entrega al Señor.